Esta mujer está llena de odio. Como tú eres seca e infértil, me imagino que el nivel de tu satisfacción es bastante bajo, ¿no? Ambiciosa. Mató a los dos patrones. El matrimonio es mi mejor negocio. Pero no hay mal que dure cien años. Se te olvida que estás hablando con la patrona. Porque la justicia cojea, pero llega. Solo tú vas a ser la verdadera patrona. Gran estreno, 8 de enero. Solo aquí en Telemundo. ¡Gracias!